Bienvenidos de nuevo a Pelis Extrañas. Hoy os traigo una película de suspense y terror del año 1991 titulada El silencio de los corderos. Vienen spoilers, así que mucho cuidado. La historia comienza y vemos a Clarice Starling, una joven agente del FBI, haciendo su entrenamiento matutino. De pronto, un agente se le acerca y le dice que el capitán Crawford solicita su presencia inmediata. De camino, vemos que es una mujer muy joven y menuda en comparación con el resto de los agentes. Cuando llega al despacho del capitán, este la recibe elogiando sus méritos y recuerda que le puso un sobresaliente en la facultad. Después le dice que tiene un caso para el cual ella es la agente perfecta. Le dice que están entrevistando a criminales convictos para trazar el perfil psicológico de un criminal muy peligroso que anda suelto. El capitán le pregunta si ella es miedosa, a lo que le responde que no. El motivo es que tiene que ir a entrevistar al psiquiatra Aníbal Lecter, también conocido como Aníbal el Caníbal. Clarice se muestra dispuesta y el hombre le entrega su expediente, un cuestionario y una acreditación para acceder a la prisión. Antes de irse, el capitán le advierte que debe tener mucho cuidado con Lecter y cumplir a rajatabla todas las indicaciones de los profesionales para no dejar que acceda a su mente. A continuación, conocemos a Frederick Chilton, el director de la prisión. Él es un hombre muy desagradable, que se refiere a Lecter como un activo muy valioso para él. Además, halaga el atractivo físico de Clarice. Esto no le gusta nada a la gente, e insiste en hablar con Lecter lo antes posible. El director conduce a Clarice hasta la celda de Lecter, mientras le va dando indicaciones sobre cómo proceder, como no pasarle ningún objeto punzante ni tampoco aceptar nada de su parte. Además, le muestra el destrozo que le hizo a la cara de una enfermera un día en que fingió estar enfermo para ir a la enfermería. Al llegar, ella le pide tener la reunión a solas, y un celador le conduce hasta el lugar. Cuando accede, vemos que allí están los convictos más peligrosos, y que Lecter es el peor de todos. Se encuentra en la última celda que tiene un cristal en lugar de barrotes. Cuando Clarice llega, Lecter está esperando de pie, y le pide ver su identificación. Después vemos que el doctor es un hombre muy culto, que pinta cuadros de lugares emblemáticos solo con su memoria, y pasa los días leyendo. A continuación, le habla a Clarice de Buffalo Bill, el criminal al que andan buscando. Este le dice que tiene especial interés en retirar la piel de sus víctimas. Clarice le entrega el cuestionario, y Lecter comienza a burlarse de su intento de elaborar un perfil suyo. Desprecia su apariencia, y le dice que la última persona que lo intentó terminó devorada por él, y la acompañó con un buen vino. Después le dice que se marche de vuelta a la escuela. Cuando sale, uno de los reclusos le lanza a Clarice sus fluidos corporales, lo que provoca la repulsión de Lecter, ya que no soporta la grosería. Este le dice que le va a ayudar a resolver el caso. Cuando llega a su siguiente sesión, vemos que el director de la institución ha privado a Lecter de sus dibujos. Además, ha puesto una televisión con un programa religioso a todo volumen solo para torturarle, debido a los incidentes de la semana pasada. Aquí, Lecter le dice a Clarice que la va a ayudar a atrapar a Buffalo Bill, pero que quiere que lo trasladen a una celda en otra institución lejos de Chilton, y a una celda que tenga vistas al exterior. El doctor Lecter asegura que puede elaborar un perfil del criminal y ayudarle a atraparlo, evitando así más víctimas mortales. A continuación, vemos a una mujer llegando a su casa, cuando un hombre con un brazo lesionado le pide que la ayude a subir un sofá a su furgoneta. Es entonces cuando el hombre le pregunta por su talla de ropa, y después la golpea con fuerza, revelándose como el psicópata que anda buscando el FBI, Buffalo Bill. A continuación, vemos que se ha encontrado el cuerpo de una de las chicas. Aquí, el capitán Crawford le explica a Clarice que el hombre mantiene a sus víctimas con vida durante tres días, y después las despelleja y las lanza al río. En el camino de vuelta, Crawford le dice a Clarice que está considerando la oferta de Lecter para que les ayude a resolver el caso. Después se dirigen a analizar el cuerpo, y cuando Clarice se fija, ve que tiene el capullo de una polilla en la garganta, posiblemente introducido por Buffalo Bill. Después se dirige a enseñarle el insecto a unos expertos para estudiar su morfología, y descubren que se trata de una polilla calavera, proveniente de una región de Asia. En ese momento, vemos que Buffalo Bill tiene un montón de estos insectos en su propia casa, así como material quirúrgico y ropa para travestirse. El hombre utiliza la piel de sus víctimas para crear vestidos. Después vemos que los padres de las chicas secuestradas salen en televisión, y descubrimos que se trata de una importante senadora. Clarice acude por tercera vez a visitar a Lecter, debido a la gravedad de la nueva víctima. El departamento de justicia le promete un traslado a un hospital psiquiátrico de Nueva York, con vistas a un parque. Además tendrá derecho a una semana al año visitar una playa en la isla de Plum, y también le entrega una copia del expediente de Buffalo Bill. Aquí Clarice le habla de la polilla que tenía en la boca la víctima, y Lecter le dice que la crisálida representa un cambio de oruga a mariposa. Un indicativo de que Bill quiere cambiar también, transicionando de un hombre a una mujer. A continuación vemos al psicópata obligar a la chica que tiene secuestrada a ponerse una loción en la piel. La mujer se da cuenta de que ha habido intentos previos de fuga de ese pozo, y comienza a gritar de forma desesperada. Y Bill hace lo mismo a modo de burla. Paralelamente vemos que Chilton tiene amordazado a Lecter, y le dice que no va a ir a ninguna celda con vistas, que ha llamado a la senadora y que no sabe nada de esto. Le han engañado. Sin embargo, le dice que él le puede conseguir un traslado a una cárcel de Tennessee. A cambio, Lecter le dice el nombre de pila de Bill, que es Luis, y que le dirá el apellido personalmente a la senadora una vez lo hayan trasladado. Además, se queda mirando fijamente a su bolígrafo. El capitán Crawford reconoce al fiscal general que le mintió a Clarice sobre el traslado para que sacase información a Lecter. Poco después vemos cómo le están trasladando. Las medidas de seguridad son extremas. Cuando llega a Memphis, uno de los oficiales le pide a Chilton firmar el acta de traslado. Sin embargo, este no encuentra su bolígrafo, por lo que presumimos que lo tiene Lecter. Cuando le acercan hasta la mujer, Lecter le revela la identidad real de Buffalo Bill, que se llama Luis Friend, y que fue paciente suyo hace unos 10 años. Clarice se dirige a ver a Lecter en su nueva localización y le lleva sus dibujos como obsequio. Clarice descubre que el nombre de Luis Friend es falso y le suplica a Lecter que le dé el verdadero nombre y la ubicación del sujeto para poder salvar la vida de la chica. Unos agentes entran para llevarse a la mujer, sin embargo, Lecter primero le entrega el expediente y logra tocarle su mano. A continuación, vemos cómo los agentes se disponen a alimentar a Lecter. Sin embargo, éste recupera un pedazo del bolígrafo de antes. Se da la vuelta para que le coloquen las esposas y cuando el agente se dispone a darle la comida, Lecter lo esposa y ataca a su compañero mordiéndole la cara. Después toma su porra y comienza a propinarle golpes al otro agente hasta que extrae el alma de su cuerpo. Después, Lecter disfruta de la música clásica que suena en su radio. De pronto, los oficiales ven el ascensor bajando y se alertan pensando que puede ser Lecter. Se detiene en el piso tercero, así que un montón de policías corren para ver qué sucede. Cuando entran en la sala de Lecter, ven que ha creado una imagen espantosa colgando a uno de los guardias en forma de ángel de su celda. Uno de los agentes sigue con vida y un policía se queda hablándole. Cuando llegan los refuerzos, sacan al hombre en una camilla y el resto de los agentes continúan buscando a Lecter. De pronto, ven que algo comienza a salir del techo. Y creyendo que Lecter está ahí, todos se preparan para atraparle. Cuando le ven desde arriba, uno de los guardias abre fuego contra él. Sin embargo, éste no se mueve. Después, retiran la tapa del elevador y éste cae. Mientras tanto, en la ambulancia, el hombre se levanta y se nos revela que es Lecter, que se ha colocado la cara de la gente para poder escapar. Después, informan a Clarice de que la ambulancia apareció abandonada y que envió con San Pedro a los dos enfermeros. Clarice continúa juntando pistas para dar con su paradero y acude a la casa de su primera víctima. Mientras tanto, vemos a Buffalo Bill coser la piel de una de sus víctimas. Y la chica que se encuentra en el pozo prepara una trampa para atrapar a la perrita de Bill con un hueso. Bill queda horrorizado al comprobar que la chica le amenaza con su perrita. Y comienza a gritarle y a volverse loco. En ese momento, Clarice da con la casa de Bill y le dice que está investigando una muerte. Cuando la mujer entra en la casa, se da cuenta de que se encuentra ante el mismísimo Buffalo Bill. El hombre logra escapar y Clarice lo persigue por toda la casa. En un momento dado, corta las luces y comienza a observar a la agente que está aterrorizada con unas gafas de visión nocturna. Cuando se dispone a atacarla, ella abre fuego y consigue neutralizar al criminal y liberar a la hija de la senadora. Al final, vemos cómo condecoran a Clarice por sus logros. El capitán Crawford la felicita y le dice que tiene una llamada. Cuando toma el teléfono, escucha la voz del Dr. Lecter, que se encuentra escapado en un país extranjero. Y ya ha localizado a su próxima presa, su viejo amigo, el director de la prisión, Frederick Chilton. No olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres ver más pelis como esta. Muchas gracias por estar conmigo y hasta el próximo vídeo.